Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Ante el inicio del curso lectivo 2016 en Todo Deporte Noticias decidimos ser parte de la inauguración oficial que se efectuó en la unidad pedagógica Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ubicada en la ciudad de San Isidro del General. Atrás quedan 58 días de vacaciones y muchas vivencias para recordar, pero una vez más llegó el momento de regresar a las aulas y por ende fabricarse un mejor porvenir gracias al estudio. De verdad es motivo de regocijo el hecho de que Dios le permita a uno un año más hacer lo que realmente le gusta, lo que le nace, lo que Dios ha puesto en su corazón como vocación. Y Máxime pues cuando se trabaja con niños y jóvenes la satisfacción es aún mayor. Nosotros estamos sumamente agradecidos con la vida, con Dios, con las oportunidades que nos ha dado para poder devolverle a la sociedad un poquito de todo lo que nos da y poder pues sembrar en estos niños una semilla de esperanza, de buen trato, una semilla de trabajo, de esfuerzo, de dedicación para que ellos también vean en nosotros los modelos a seguir y pues lógicamente pues logren encaminarse por el buen camino que eso es lo que todos queremos. El inicio del curso lectivo, al menos el acto cívico, lo hicimos como se establece en el calendario escolar a las 7 de la mañana. Tuvimos la visita de casi todos los padres de familia, el gimnasio estaba repleto y lógicamente pues cuando uno ve tantas caritas felices pues esa alegría lo embarga a uno como ser humano, vuelve o sacamos de nuestro espíritu ese ser niño otra vez y lo llena de salud, de ganas de vivir, de esperanza y de regocijo pleno por la labor tan delicada que en este caso el Señor nos ha encomendado. Entre los 700 estudiantes quienes conforman la comunidad estudiantil de la unidad pedagógica, sin lugar a dudas, los que se roban el show son los pequeños de casa y cómo no, si con sus miradas cargadas de inocencia son capaces de generar una ternura fuera de serie. Los padres de familia lo saben muy bien, de ahí que les consultamos respecto a lo difícil que les significa desprenderse de sus hijos el primer día. Es una preocupación, obviamente uno como padre se siente sobreprotector, pero gracias a Dios, bueno, esta institución está preciosa, la abuela preciosa y tenemos a niña Laura que es una excelente docente, entonces eso me da confianza para dejarla aquí. Hay un proceso que está comenzando y que vienen muchos años, pero es por el bien de la familia, de ella. En torno a la manera en que su hija vivió los días previos para ingresar al ciclo materno infantil, Jiménez recuerda que fue algo complejo debido a la incertidumbre respecto a vivir o no esta nueva experiencia. Los niñitos de esa edad un día dicen que quieren venir y están súper felices y ayer cuando ya vio el uniforme y todo le agarró miedo y me dijo si usted no está conmigo todo el día yo me vengo papi, yo no quiero ir, entonces ha sido como un proceso de felicidad y al mismo tiempo se confunde, pero es por la edad, hay que comprender eso porque nunca han salido a la casa y obviamente estar una, dos, tres horas aquí solillos van a sentir miedo, pero ahí hemos ido luchando y trabajando con eso. En el caso de Liliana Núñez, el proceso no fue tan complicado ya que su niño regresa a la institución académica para cursar el ciclo de transición, es decir, el año anterior inició con su proceso estudiantil, de ahí que no veía el momento en que llegara el tan ansiado 9 de febrero para colocarse el uniforme y de esa forma iniciar con su proceso de transición. Mi hijo estaba desesperado por venir al kinder, la emoción del uniforme, bueno, la verdad es que sí, él estaba esperando el kinder. Estoy muy contenta por la atención, la verdad, porque ahora que estábamos en el acto cívico me gustó mucho la presentación y la importancia que le dan a cada niño, me gustó que la maestra los reciba, que les aplaudan, que los traigan hasta acá y por el momento el aula me está gustando, digamos, no he visto mucho, pero sí veo que está muy completico y más que todo la atención que le dan. Aglutinar un estudiantado que asciende ya a 700 niños y jóvenes es motivo de orgullo para el director de la unidad pedagógica, Calderón Guardia, máxime que han ido erradicando el concepto de que allí asiste una población estudiantil de bajo estrato. Hemos erradicado una visión que había de aquel otro colegio, otro institución y hoy nos hemos convertido en una opción muy viable para la clase media, para la gente que trabaja. Es decir, nosotros tenemos estudiantes acá y no tenemos más porque el espacio no nos permite, pero en realidad es mucha la gente que ha vuelto la mirada hacia la unidad pedagógica como una opción buena, una opción saludable en donde podemos decir con toda tranquilidad que competimos con todas las instituciones, incluyendo las instituciones privadas. Además, nosotros competimos en técnicas de estudio, en metodologías, en disciplina, en orden, en aseo, en infraestructura con las instituciones privadas de acá. Nosotros podemos decir que realmente nos sentimos satisfechos porque ha sido mucho el esfuerzo, un esfuerzo que hemos realizado la Junta Administrativa, el personal docente y este servidor para convertir precisamente la unidad pedagógica en un lugar en donde los estudiantes quieran estar en horas más allá de su horario lectivo. Tenemos entonces una preciosa sala de espera que en realidad eso trasciende de sala de espera y se ha convertido en una recepción que se la desea a cualquier hotel. Ahora estamos construyendo un centro de acopio. El área de preescolar está totalmente nueva, los servicios sanitarios cumplen con la ley 7600. Tenemos la mayor cantidad de aulas con aires acondicionados, tenemos laboratorios de informática de los más modernos del país, tenemos un laboratorio de música en donde los estudiantes pueden degustar con todos los instrumentos necesarios. El año pasado le metimos una gran cantidad de dinero en instrumentos, un laboratorio con aire acondicionado. Tenemos un comedor que es modelo a nivel nacional. Esto hace que la gente vea esta institución como una excelente opción en donde los estudiantes pueden venir perfectamente a formarse, a cultivarse en valores que al final es lo que más cuenta. Y sobre todo, aparte de este montón de esfuerzo que hemos hecho en infraestructura, pues también hacemos un esfuerzo en lo humano para que nada de esto sería bueno si el profesor no tiene un buen trato hacia el estudiante. Entonces estamos trabajando en el trato humano, en la atención y el servicio al cliente, viendo cada niño, o tratando más bien cada estudiante como a mí me gusta que traten a mis hijos en los colegios donde ellos estén. De acuerdo con Gamboa, parte del trabajo que de manera acertada han venido realizando es no ver a los niños como números que engrosan listas, sino en darles el valor que merecen, además de encaminarlos por la senda correcta. Eso es un compromiso que tenemos, nada haríamos nosotros si simplemente vemos los estudiantes como simples números. Hoy por hoy son personas, todos tienen sus objetivos, todos tienen sus metas, sus aspiraciones y nosotros, pues lógicamente nos acercamos al estudiantado para poder encaminarlos, para poder determinar el camino que ellos tienen que seguir para que alcancen el éxito. Lógicamente aconsejando, dándoles oportunidades, oportunidades en valores que son muy importantes, pero también oportunidades en tecnología, en infraestructura, en áreas de recreación. Esta soda que está acá al lado atrás donde estamos, de ahí es una soda que es modelo. Yo me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, que no hay un solo colegio en todo Costa Rica que tenga una soda, que es un lugar donde convergen los estudiantes para que ellos estén ahí y puedan convivir y compartir en un lugar agradable con pantallas, en donde pueden ver los partidos del Real Madrid, en donde pueden ver sus programas favoritos, en donde en realidad ellos conviven y eso hace que el estudiante haga el del colegio su segunda casa. Consultado por Todo Deporte Noticias, en torno a si la dirección regional de Pérez Celedón les proporciona recursos para las mejoras en infraestructura, que cada vez son más evidentes, el director de la unidad pedagógica fue contundente en su respuesta. De la dirección regional, lo que hemos recibido nada más es persecución, una serie de situaciones ahí que no valen ni la pena porque es gente muchas veces frustrada en lo personal y en lo profesional y entonces cuando ven que alguien hace algo diferente, pues ellos tienen que ver de qué manera ven el punto negro en la hoja blanca. Pero nosotros nos hemos convertido en una empresa, somos institución, pero hemos pasado a darle una mentalidad empresarial, entonces realizamos alianzas estratégicas, conseguimos recursos, recursos sanos, que los reinvertimos directamente en la institución, entonces eso hace que la institución crezca y crezca cada día más. Yo tengo exactamente 10 años de ser el director de este centro educativo y en 10 años no he recibido un solo colón de parte del Ministerio de Educación Pública y mucho menos de la dirección regional porque reitero, ahí lo que hacen es más bien tratar de disminuir la institución porque creen que es un asunto personal, pero en realidad cuando uno hace las cosas bien, Dios lo bendice en lo laboral y esa bendición también trasciende a lo personal y eso genera muchas veces envidia, pero ahí lo dejamos con sus frustraciones, nosotros seguimos en lo que estamos haciendo y en realidad lo que nos gusta es trabajar para que los niños se sientan bien y ese es nuestro orgullo. Contar con personal calificado, infraestructura de calidad, pertenecer al circuito 01 de Pérez Celedón, pero ante todo, no lucrar con la educación, son características que Gamboa señala para garantizar que están a la altura y competir con instituciones privadas. Todos los profesores de aquí tienen vasta experiencia, tienen vocación, les gusta trabajar en lo que están y pues en infraestructura, al ser una empresa o una institución pública, pues lo que nosotros recogemos, el dinero que entra sanamente a nuestras arcas, se invierte entonces en el mejoramiento, entonces aquí no hay un patrón o una persona que quiera lucrar con la educación, o sea nosotros queremos reinvertir los recursos en las instalaciones para que los estudiantes estén cada día mejor, entonces sí hemos dejado atrás muchas instituciones privadas que hoy ya nos están volviendo a ver como una competencia, pues para ellos bastante fuerte porque en realidad el estudiante viene aquí, no paga nada y recibe más y está mejor atendido y en mejores instalaciones que en muchas de las instituciones privadas que tenemos por acá cerquita. Luego de 23 años laborando para el Ministerio de Educación Pública, el máster Jorge Gamboa asegura que no vive pensando en la pensión o ambicionando otro puesto. Yo no soy de los maestros o profesores que piensan en la pensión o la jubilación porque en realidad yo estoy jubilado desde el día en que nací y estoy más jubilado del día que empecé a trabajar porque eso es lo que me gusta hacer y para eso yo vivo, entonces ojalá que Dios me preste muchos años de vida para poder dedicarlos a esta institución porque en realidad aquí me quiero quedar, yo no pretendo absolutamente nada más. Ya pasé por otros lados y yo acá me he realizado como persona y como profesional y entonces pido a Dios nada más mucha salud y muchos años de vida para seguir haciendo lo que a mí me gusta. Finalmente, Gamboa no tuvo reparo en desear mucho éxito para sus colegas en este nuevo curso lectivo. Un saludo fraterno a todos mis compañeros directores, a todos mis compañeros profesores, a todos mis compañeros maestros, desearles el mejor de los éxitos en este curso lectivo 2016 desear que Dios esté en cada una de sus actividades presentes para que podamos trabajar en paz, para que podamos estar tranquilos, para que podamos vivir este añito. Después de todo, la vida es muy efímera, esta vida es muy corta y tenemos que pasarla bien, tenemos que disfrutar lo que hacemos. Entonces, a medida que estemos contentos, pues eso va a girar en torno al beneficio de nosotros mismos y va a hacer que estemos, reitero, mejor cada día. Un deseo, verdad, que los docentes estén bien, que los profesores estén bien, que los directores, especialmente a mis compañeros del circuito 01, estén bien, a mi jefe, el supervisor del circuito 01, gran persona que nos apoya muchísimo. En fin, que Dios esté en cada una de las actividades que realicemos en este curso lectivo para el bienestar de los niños y jóvenes de este noble cantón. Lo que actualmente tiene por nombre Unidad Pedagógica Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia fue abierta en 1992. En primera instancia, la escuela se llamó La Cooperativa. Sin embargo, en marzo de 1992 se reformó en una asamblea integrada por todos los vecinos del barrio, quienes decidieron que se le diera el nombre que actualmente lleva en honor al Benemérito de la Patria y expresidente de Costa Rica. ¡Gracias!